Te he escrito esta canción con todo el corazón Porque hace tiempo que te la debía Tú eres mi subidor, amigo y seguidor Pues das razones pa' escribir más tonterías Que sepas que aunque no sepa tu nombre Me animas a leer tus comentarios Y hace que nunca me encuentre solo Pues me acompañas por los escenarios Te ríes con mis cosas, tomas hadas y demás Tú que le das sentido a mis ganas de crear A ti que estás siempre conmigo y nunca vas a fallar En tantas noches mágicas me comedia Ya sea en la red, por un vídeo o en directo ¿Y qué más da no ser un grande que tenga un millón de fans? Con un micrófono me quiero jubilar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!